Y arriba esa cantó mi hombre Y dice Y dice Si, 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 no, 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 no Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvadrucha Y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salvadrucha Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salvadrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvadrucha Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Es donde va a peluquearse Oscar René Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero Parece que es el chero El chero El chero El choro El chero Ah, ja, 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 ja